Son 58 casos de una población total de 117 reos del hospital psiquiátrico Dr. José Molina Martínez que dieron positivo por coronavirus, es decir, el 51% de los reclusos. La responsabilidad de tratar con ellos recae en el Ministerio de Salud. Es lo que se determinó en una audiencia que se realizó de forma virtual por el Juzgado Tercero de Vigilancia Penitenciaria donde comparecieron representantes de centros penales, derechos humanos y autoridades del hospital mientras que nadie de la representación de salud atendió a la convocatoria. Digamos como que el meollo del asunto ha estado en la cuestión médica de por qué no han sido trasladados esas personas a otros lugares y por qué no han sido separados dentro del mismo hospital pero las autoridades del hospital psiquiátrico expresaron que ha sido debido a que han rebasado su capacidad de respuesta y pues también por la emergencia. Así es lo único que se ha dicho porque por su condición de personas inimputables que no obstante que han cometido un delito pero se encuentran digamos bajo tratamiento psiquiátrico pero son personas que ahorita están todas juntas. Por supuesto de que se ha tratado de la manera como el hospital psiquiátrico de mantenerlos separados pero ya ha rebasado la cantidad de personas que ha podido digamos mantenerlas aisladas porque es un espacio pequeño. Mientras que la dirección de centros penales sí justificó cómo están protegiendo al personal que está destacado en el centro de salud. De la dirección general de centros penales respecto de las medidas que han tomado ellos en el caso de digamos de limpieza, de proveer de mascarillas en el 95 a la totalidad de los reos para tratar de contener la propagación del virus. En los próximos días se tendrá una resolución del juzgado de vigilancia penitenciaria sobre cuáles podrían ser las sanciones legales que se impondrán en este caso. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos.